Seguidamente hará uso de la palabra el señor Mesías Guevara Amasifuén, congresista de la República. Bienvenido. Estimados amigos, amigas, en primera hora tengo a ustedes muy buenas noches. Creo que como corresponde a un acto tan solemne como el que estamos asistiendo todos, corresponde en primer lugar dar el saludo cordial a la familia, y en especial a la señora Nilda Jara, por haber sido la digna compañera de un ilustre peruano como lo fue Valentín Panino Alcorazón. Y luego también reconocer la valía de todos y cada uno de ustedes, por su vacación democrática, cívica y patriótica. Pero indudablemente que en esta noche destacan personalidades. Quienes han tenido el privilegio, creo que más que nosotros, de estar más cerca del doctor Valentín Paniagua. Por ejemplo, en esta noche veo a otro tribuno de la política nacional como lo que es el doctor Javier Arias Estela. Por ejemplo, también veo... Y a otros ex ministros, ex senadores, como Gastón Acurio también. Por ejemplo, y la verdad que no quiero seguir mencionando nombres, pero creo que son los referentes cercanos al doctor Paniagua. Y asimismo también, por supuesto, reconocer a la dirigencia del partido a través del doctor Javier A. Rolandini como presidente del Partido de Acción Popular. Antes de continuar, permítanme hacer y cometer, no sé si una falta de respeto, pero no creo que sea eso. No voy a hablar como congresista esta noche. Permítanme hablar como el militante de Acción Popular. Pido este permiso tanto... Bueno, el presidente y el vicepresidente se fueron, pero ya vendrán, me dijeron. Pido este permiso porque creo que es necesario para evitar que luego me quieran cometer a la Comisión de Ética como ahora se acostumbra. Porque quiero decir lo siguiente. Que en lo personal he tenido el alto honor, y creo que los que militamos en Acción Popular y también el pueblo peruano en general, de haber conocido y tenido como maestros a dos ilustres y grandes demócratas y peruanos por excelencia. Yo me siento orgulloso, por ejemplo, de haber recibido de manera indirecta o directa las enseñanzas de Fernando Belagón de Terri y de Valentín Paniagua Corazal. Dos ilustres peruanos y demócratas a carta cabal que definitivamente nos orientan y nos enseñan el camino a seguir. Esta pequeña locución yo la he dividido en tres partes. La primera parte, el hombre, el político, el académico, el estadista, y en qué ejemplo debemos de seguir en el contexto que hoy estamos viviendo. Definitivamente, en lo que se refiere a la parte del hombre, los que hemos tenido la oportunidad de escuchar sus mensajes. Yo recuerdo una vez que Jorge Díaz León, director del grupo ideológico en su momento, programó diversas actividades en las que ponía a un joven y a un líder preclaro del partido para salir a dar charlas. Y en esa oportunidad me tocó a mí estar con el doctor Valentín Paniagua Corazal. Recuerdo que me orientaron a ir a La Molina y luego a Surco. Y la verdad que lejos de dar una charla por mi lado, me dediqué a aprender. Y luego también tuve la oportunidad de acompañarlo en ciertos pasajes cuando fue candidato a la presidencia de la República, sobre todo en la gira del nororiente, donde se vio la valía y su real profundidad del conocimiento de la peruanidad y del Perú profundo. Y la verdad que ahí se ve no solamente al político, no solamente a la persona, sino al académico. Definitivamente las ideas fluyen de manera rápida, de manera, digamos, locuaz, cuando se va construyendo permanentemente un discurso político, pero sustentado en la parte académica y, por supuesto, en la parte técnica, filosófica y doctrinaria. Y qué duda cabe que Valentín Paniagua Corazal, el ilustre peruano, que en esta noche venimos a recordar, definitivamente tuvo esa gran enseñanza, tuvo ese gran aporte. Definitivamente la persona también va de la mano. Por eso el equilibrio entre la persona, entre lo que significa la espiritualidad de las personas también. Muchas veces se critica a las personas por la intolerancia religiosa, pero en este caso hay que verlo como él siempre estuvo cercano a lo que él llamó siempre la espiritualidad y respeto y la tolerancia por la libertad religiosa. Por otro lado, también es importante que en esta noche, que también nos trae a esta reunión, que recordemos al estadista, al hombre de Estado. Yo recuerdo que de manera indirecta una vez él manifestaba que todos los peruanos, todos aquellos que hablemos de Estado, somos estadistas, porque estamos hablando de cuestiones de Estado. Y es en ese sentido que también nos enseñó que tienen que forjarse las políticas de Estado, que tienen que ser los caminos que nos orienten a alcanzar lo que ya anteriormente Fernando Belagón de Terri también lo había dicho, la conquista del Perú por los peruanos. Definitivamente que ideológicamente la concordancia que viene entre Valentín Pañuelo Corazón y Fernando Belagón de Terri se resume en lo que ellos siempre han dicho y jamás debemos de cesar, no solamente los que militamos en acción popular, sino también los peruanos en general, de que debemos de luchar por alcanzar la sociedad justa. Gracias. Gracias.